Hola, mi nombre es Patricia Ochoa, soy la coordinadora de enfermería del Departamento de Imágenes Diagnósticas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Esta vez quiero invitarlos al sexto simposio de Enfermería en Imágenes Diagnósticas, una visión global. Se llevará a cabo de manera virtual el 14 de septiembre de este año. En esta ocasión contaremos con conferencistas nacionales e internacionales desde España quienes nos hablarán sobre la consulta de enfermería para el servicio de Imágenes Diagnósticas. Y finalmente tocaremos temas sobre los diferentes roles de la enfermera en las salas de hemodinamiento. ¡Los esperamos!